Hoy yo vengo como acompañante de un niño que tenemos integrado en la Escuela Santa Cruz. Yo soy docente de apoyo a la integración y la idea es compartir que los chicos vivencien lo que se hace aquí en el vivero. Pero también desde nuestra institución, desde la Escuela Grierson, nosotros venimos los días lunes a hacer una práctica aquí en el vivero con chicos especiales. Ya hace varios años que venimos los días lunes y compartimos esta experiencia con el ingeniero y los pasantes de aquí del vivero. Realmente es muy lindo, muy muy lindo. Más que en nuestra institución tenemos un vivero, una granja muy linda, así que completamos la actividad que se hace en nuestra escuela aquí en el vivero de la universidad. Pero muy muy linda la experiencia. Más que en nuestra institución tenemos un vivero, una granja muy linda, así que completamos la actividad que se hace en nuestra escuela aquí en el vivero.